Namaste y bienvenidos amados compañeros. Y todo lo que hay es infinita luz y algo más que eso, y no hay nada más que eso, lo que hay es la inmensidad del ser. No es una palabra que sea fácil de entender. El deseo de experimentar causa y efecto es causa separada del efecto, cualquier cosa diferente a Dios. Hoy nos vamos a enfocar en Dios y como seres podemos mantenernos en esto. Nosotros hemos venido inclinándonos a nuestra percepción de lo que somos, creemos ser. Comenzando con la luz y luego vamos a mirar directamente los deseos. A eso colapsa la culpa. Es como un, la culpa es como un champiñón que nace en el deseo. Vamos a mirar directamente el deseo en la luz y cuando no hay deseos no puede arribar, salir nada ahí. Es como ver esto que yo lo quiero. Lo que esté surgiendo es porque es una experiencia deseada de no ser la luz. Que no hay orden de dificultad en los milagros a menos de que tengamos ese deseo. A menos que tengamos el deseo de no aceptar la corrección, que tenemos el poder de la luz del ser divino. En la luz del ser divino hay una creencia que hay algo que corregir. Hay esa creencia. En la luz no hay corrección. En la luz del ser divino no hay correcciones. Y cuando la corrección ocurre, la luz ni siquiera, la luz simplemente sigue siendo. Y el deseo de experimentar algo más que la introducción. Vamos a mirar cada frase en la luz del ser divino. Que cada frase, que cada pensamiento es verdad por una experiencia directa, no como una creencia. La diferencia, tengo el reconocimiento de que lo que dice el curso es cierto, es porque lo estoy viviendo. Es una expresión de la vida itself dentro de nosotros, recordándonos quiénes somos. Para este repaso utilizaremos solo una idea por día, y la practicaremos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que dediquemos mañana y noche, no debería ser menos de 15 minutos y los recordatorios que han de llevarse a cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Esto es lo que trasciende la personalidad, identidad personal, que va más allá de las palabras. Porque no hay nadie más aquí, porque el juego de la conciencia mantiene el juego de un otro. Y esto es irnos más allá de todas las sensaciones. Esto es irnos más allá de las sesiones, que va más allá de las sesiones, que va más allá de las sesiones de práctica. Estos pensamientos de Dios, cada una de estas ideas, por sí sola, podría salvarte si verdaderamente la practicases. Estos pensamientos de Dios, cada una de las sesiones, que va más allá de las sesiones, que va más allá de las sesiones, que va más allá de las sesiones. Cada una de ellas sería suficiente para liberarnos a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Y invitar de nuevo el recuerdo de Dios. E invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Es como jugar, darle la bienvenida a Dios en la Santa Comunión. Con esto en mente, damos comienzo a nuestras prácticas en las que repasaremos detenidamente el pensamiento con el que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 sesiones. No quiero ir a clase nuevamente. Cada una de ellas, cada una de ellas se encierra dentro de sí, el programa de estudios en su totalidad, sí, se entiende. Todo, todo lo que en la totalidad está sucediendo. ¿Algo está pasando? ¿Algo está pasando? ¿En la luz está pasando algo? Y es querer tratar de que algo pase. Pero de este no... Más, no debes excluir nada de este pensamiento. No hacer excepciones. Que los pensamientos de Dios es... Usar las lecciones es... Usar estos pensamientos es no transigir. Esto es hermoso. Más, no debe excluirse nada de este pensamiento. Y utiliza la palabra no se puede tener excepciones. Porque de lo contrario, son negaciones. Necesitamos por lo tanto usarlos todos y dejar que se vuelva uno solo. Y nos damos cuenta que todo es uno en la luz del ser divino. Ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que nuestro último repaso, estas sesiones de práctica giran alrededor de un tema central. Con el que comenzaremos y concluiremos cada lección. No tiene un salón para esconderse. En la negación de la divinidad. No nos podemos esconder en algún lugar. Gracias, Jesús. La infelicidad no puede mantenerse. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Cualquier pequeña tensión. No soy un cuerpo, soy libre. La infelicidad no es la projeción. Estuvimos a escuchar a un Muji esta mañana y él dijo algo tan hermoso. Esto es una oración. Una hermosa oración. Qué hermosa oración. Cuando oras por alguien, estás juzgando. Porque nosotros somos los que necesitamos la bendición. La luz va a algún lado y le dice, por favor, ¿me podrías bendecir? La creencia de que las bendiciones son necesitadas. Hay un momento. La bendición es aceptada aquí. La celebración está aquí. Aquí en esta luz. Que está aquí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto. Y lo repetimos así mismo cada vez que el reloj marque la hora. O siempre que se nos acordemos entre una hora y otra, que tenemos una función que trascender el mundo que vemos. Más allá de esto, en la directa experiencia. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponde practicar cada día, no se requiere ningún otro ejercicio excepto una profunda abandono en todo aquello que abarrota la mente y que hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. El deseo de estar sordo a la razón. El deseo de estar sordo a la santidad. El deseo de negar todo lo que es. Lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni podemos entender. Hay una sola excepción a esta falta estructural. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin controlarlo, confrontarlo. Cualquier pensamiento que no sea de Dios, si no es el pensamiento de Dios del día, no lo tenemos, debemos tenerlo. Sino confrontarlo siempre, esto no es la, quiero tener este pensamiento, no. ¿La luz del ser divino tendría este pensamiento o no? Confrontar cada pensamiento. No dejar ningún pensamiento sin confrontarlo. Durante el sueño del día, el deseo de jugar en el sueño. Mencionaba que ayer Jesús me estaba trayendo algo. Jesús me dijo, esto es entrenamiento mental y no, me dijo, esto es entrenamiento de la luz. Sí, de no transigir. Esto lo escuché muchas veces de Lisa, de Living in Miracles. Fue muy agradecida por este ser. Bueno, me recuerdo un día que tenía una función en la comunidad. Parecía que había un líder y los otros tenían que seguirlos. Y escuché la función y me dijo, líder, no muevas eso. O ese era como un tenedor, algo así en la cocina. Y todo era escuchar y seguirle el Espíritu. Y otro ser lo objetó. Y entonces yo fui a donde Lisa. Y me dijo, déjale atrás a Satanás. Y fue como, ¿de verdad? En la que las ofesiones a Dios es, no quieres dejar atrás a Satanás. Muy, muy, muy devoto a Dios. Oh, Dios. Eso es lo que siempre estamos diciendo. Y cuál es tu función. Cuando digo algo, cuando expreso algo. Un solo momento de duda. Esa, esa, entonces, y Jesús viene y me dice, es esto función, es esto función. Somos personas muy ocupadas en complacer a la gente. Tratar de obtener algo de los demás. Y es, es, es tu función, y es, es tu función, es, expresar lo que somos. Ser la luz. Advierte algún, si adviertes algún, no dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Es el concierto. Si adviertes alguno. Gracias por esta frase, Jesús. Si notas alguno. Si adviertes alguno. Niega su dominio sobre ti. Y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es lo que tú quieres. Entonces, ¿la luz tiene este pensamiento? No. Y ve por la bendición. Y ve por la lección. Luego, descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato, y sin tribular, sustituyelo por la idea con la que estás practicando este día. Yo, este pensamiento está mal. Y es, y es más simple, simplemente es focalizarse en la luz. Este es un pensamiento, el pensamiento de Dios. No soy un cuerpo, soy libres, pues aún soy tal como Dios me creo. Identificarnos con los pensamientos. Todo excepto, pero excepto la luz. Todo eso es el reto. Cuando la tentación te asedie, apresúrate. Cuando intentes darte una patada al cielo. Eso es honestidad de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. La divagación mental. Es como el... Apresúrate a proclamar que ya no eres su presa diciendo... No quiero este pensamiento. No quiero este pensamiento, el que quiero es... No quiero a Elaine. No quiero akon decirte的. No quiero a conspiracy. No quiero a la vez. Enero con la mismaarta. No quiero a la pena. No quiero a readilyargetar. Y no quiero a nadie. y luego repite la idea para el día y déjela tomar el lugar de lo que pensaste beyond such special applications of each day's idea we will add but a few formal expressions or specific thoughts to aid in practicing instead we give these times a quiet to the teacher no quiero este pensamiento el que quiero es y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que había pasado y si llega a cualquier pensamiento no, no estoy interesado no estoy interesado y luego as we listen deeper y deeper y nos damos instrucciones es como un pequeño love flower whereas before there was so many oh love flowers just talking about love flowers little love flowers y escucha porque el gozo está en esto y luego puedo ver como algunas veces simplemente gracias esto es imposible gracias a Dios esto es imposible no, no quiet times times of quiet to the teacher who instructs in quiet speaks of peace and gives our thoughts whatever meaning they may have meaning that the holy spirit infinite light gives the only meaning is the thought thoughts of unity thoughts of joy thoughts of thank you Jesus thank you brother it just tilts brings it into complete alignment with expression of divinity that celebrate the source always unceasing celebration of divine light to him with a capital H I offer this review for you to him I offer yo te ofrezco este repaso por ti es la luz interior te pongo en sus manos y dejo que él enseñe que hacer que decir que hacer cada vez que recurres a él él estará a tu disposición siempre que acudas a él en busca de ayuda si estamos dispuestos a escuchar lo que él nos tiene que decir ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y que no nos olvidáramos de quién es al que se le ha entregado según practicamos día tras día según practicamos día tras día avanzando hacia el objetivo que él fijó para nosotros dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en él para que nos diga la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo lección 201 no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como dios me creo que le doy este pensamiento a todos los pensamientos es como un experimento algo que me está molestando algo que me está molestando fue algún fragmento del juego de la conciencia lo llevamos a este pensamiento no soy un cuerpo soy libre soy tal como dios me creo y como rápidamente con la voluntad de mirar no la lección 181 confío en mis hermanos que son o no conmigo hay algún deseo en el pensamiento de no confiar en mi hermano por favor tráemelo a la conciencia cualquier deseo que no que este pensamiento no es confiable él dice que es ver que no confías en ti mismo porque no hay nadie allá afuera para confiar y él dice que es hermoso para eso es el uso de las lecciones es confiar es confiar en nosotros mismos que tenemos el poder el poder de trascender estas ideas de lo que somos nosotros y lo que son nuestros hermanos no hay nadie que no sea mi hermano he sido bendecido con la unidad de la que gozo con el universo y con Dios mi padre el único creador de la totalidad que es mi ser el cual es eternamente uno conmigo no soy un cuerpo soy libre pues aún soy el tal como Dios me creó las dos llaves no no ser un cuerpo no soy un cuerpo soy libre y confío en mis hermanos que son uno conmigo yo hablé de eso antes y que mis hermanos no tienen un cuerpo en la luz del ser divino ser divino la luz sabe que es lo que es un cuerpo sabe lo que es un hermano nosotros sabemos que es un hermano la luz sabe que es un hermano es un concepto es como algo en una nube esa es la pequeña alocada idea hasta que llega la lluvia y la condensación llega y después la lluvia eso es lo que hace un concepto trata de hacer algo concreto pero que no hay nada concreto en la luz del ser divino hay alguna nube la lluvia existe en la luz del ser divino el universo existe en la luz del ser divino gracias amén a la luz amor para todos logrado hermos no ama no Gracias.